Bueno, muchas gracias antes que nada por habernos recibido el día de hoy. Vinimos representando a la Alianza de Primeras Damas de Latinoamérica, ALMA, y también a cada uno de nuestros países, para realmente poder ponernos a trabajar en conjunto ya y llevar a la práctica las ideas de las que tantos hemos hablado con todas las primeras damas, ya que nuestros países necesitan pasar de la palabra a la acción. Entonces, realmente cada primera dama comprometida con su nación, hemos consensuado que uno de los temas fundamentales es el empoderamiento de la mujer rural y la primera infancia en lo que se refiere a alimentación y desnutrición. Entonces, vinimos para poder tener el respaldo del organismo, realmente poder capacitar a nuestras mujeres y poder sacarlas adelante. Gracias.